El costeño es muy flojo, como será la cosa que el costeño está acostado en la maca y le grita a su mujer Petra, alcánzame el antibiótico que es contra piquete de alacrán Sale la mujer bien preocupada, te pico uno, no, pero viene bajando por la palmera y segurito me va a picar DJ Vampiro Este tema, dedicado especialmente para los piratas Sa, 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 moviendo el respito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para la hoja, al otro, para atrás, adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culebítica, iba por una barítica, yo tengo una culebítica, iba por una barítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, mejor que es tótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, mejor que es tótico Sa, 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 moviendo el respito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 un sexy bonito A ella le decía que es cítico y ella que no tico, mejor que es tótico A ella le decía que es cítico y ella que no tico, mejor que es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para la hoja, al otro, para atrás, adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica, iba por una varítica Yo tengo una culevítica, iba por una varítica A ella le decía que es cítico y ella que no tico, mejor que es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culevítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culevítica Ay, guida, guida, guida tu cuerpo como si fuera una culevítica Ay, guida, guida, guida tu cuerpo como si fuera una culevítica Yo tengo una culevítica Que iba por una varítica Yo tengo una culevítica Que iba por una varítica A ella le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico A ella le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Eso fue Una culevítica Dos, cinco DJ Vampiro Y nuevamente Sus amigos De raza costeña Costeña Yo tenía una culevítica Iba por una varítica Y yo le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Ella estaba muy bonitica Parecía una virgen cítica Ella estaba muy bonitica Parecía una virgen cítica Y yo le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Y yo le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Estaba una muchachítica Sentada en su ventanítica Esta es una muchachítica Sentada en su ventanítica Y yo le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Y yo le decía que sí chico Y ella que no chico Me conté esótico Y esto va Para todos mis compañeros De allá de San Marcos Guerrero Para la Pantera Valvivia María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús Es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera Es bueno pa' gozar Oye, 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 oye Anda Una noche que yo fui la fiesta y andaba rochita y andaba muerto Yo con ganas de bailar con ella Yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me detenció Una noche que yo fui la fiesta y andaba rochita y andaba Yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me detenció Y Rosita No quiso bailar Y Lolita No quiso bailar Y Mariela No quiso bailar Y Chabela No quiso bailar Baila 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 Uy, San Enrique Un saludo para Esteban Gallardo Allianza, Caguas Bállate, bállate, bállate Baila 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 Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por el mundo como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Y siempre te digo no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Sí, 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 sí ¡Claro, hombre! Para los comerciantes del mercado de las torres Especialmente para las pescadoras allá en las zapatas Soy un hombre que nunca ha sido feliz Soy un hombre que nadie ha querido amar Y por eso ando sin rumbo por el mundo Voy sufriendo una traición en lo profundo Todo mundo se ve alegre en el bar Todos ríen como marinos en el mar Pues ignoran que yo sufro una traición Que en los tragos me calman este dolor Que yo soy un infeliz Todo lo que hago es sufrir Que sufriendo una traición Se me ha roto el corazón Como duele una traición ¡Taca cabrón! ¡Taca cabrón! Se me sube la presión ¡Taca cabrón! ¡Taca cabrón! Por culpa de una traición ¡Taca cabrón! ¡Taca cabrón! Ya no aguanto este dolor ¡Taca cabrón! ¡Taca cabrón! ¡Claro! Compadre, o nombre Ramírez Está cabrón O si no que lo diga El señor Gabido García el Ventarrón Allá en el Llanorrián Oye, negra, negra Oye, negra Oye, negra Oye, negra Negrita del alma Yo siempre te pido Arroz con bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo Viviendo conmigo ¿Por qué no aprendes a hacer Las comidas que a mí me gustan, negra? Pues mira Te los voy a enseñar Aprende Porque si hace así, mira Dice Se pela la papa Se pica la papa Se jebe la papa Se pone la papa Se pica la papa Se brilla la papa También bacalao Pero no es todo eso, negra Te voy a decir La comida que a mí me gusta Ay, yo quiero Yo tengo Yo quiero Yo tengo mucha hambre Yo quiero comer Arroz con pecao Chile machucao Arroz con pecao Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete Un caldo de cuatete En cajete Con plátano macho Con una memela Sí señor Con una memela Echado a mano Con una memela Arroz con pecao El chile machucao Frijoles grisado Tal vez Sancochado Un ramo de guaje Un ramo de pijo Arroz con pecao El chile machucao Donde se acuestan dos Amanece entre Donde se acuestan dos Comiendo cuatete Comiendo cuatete El cuatete es mejor El cuatete es mejor El cuatete es mejor El cuatete es mejor Es mejor que una carne de cuche Carne de cuche Chicharrón con pelo Un caldo de iguana Un caldo de cuatete Un caldo de iguana En chile verde Caldo de cuatete En chile verde Caldo de iguana En chile verde Caldo de cuatete En chile verde Pa' la cruda Pa' la cruda Pa' la cruda Meloquido con los huevos De esta truca Pa' la cruda El cuatete El caldito El cuatete En cajete El caldito El caldito De cuatete En cajete El rompecatre El cuatete, rompecatre, el cuatete, rompecatre, claro que sí Y también un ramo de guaje, un ramo de pipisa, de papa loquelite Pa' que nos quitemos el aire de adentro de la barriga Y ahora el sabor de los metales, el varilla, el longe moco y el zacate Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice Vámonos Ahí, fuera Y empieza el de la batería Más bella que el cielo es, más dulce que el café de su boca preferida Eso es lo que a mí me tiene, ni he mirado a otras mujeres Enviándole margaritas desde que la conocí En su cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan Su mirada me fascina, tanto que no se imagina Y ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos, bomba Y su miradita, bomba Tiene su boquita, bomba Deben ser sus besos, bomba Y su cinturita, bomba Tiene las piernotas, bomba Bomba, 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 mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, 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 mi hermano Ay, si yo pudiera tenerla Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre De tarde yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre De tarde yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Ese moreno quiere beber Ese moreno quiere beber Déjalo beber Déjalo beber El moreno está Que quiere pelear Ese moreno quiere beber El moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber El moreno está, que no quiere dar El moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber El moreno está, que no quiere dar Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber El moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber El moreno está, que no quiere dar Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber El moreno está, que quiere pelear Música Si el mar tuviera tequila y lo repudieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y lo repudieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Música Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ay, vigo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el día el mundo me debe bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Tengo una vida tranquila Acabando con el tequila Dice que vino vecino mío Voy a beberme el mar y el río Música Engalanado, engalanado para la cruda el vino helado Cuando bailaba con Chávez yo cuidaba bien la línea Pero al terminar la pieza que me caigo de rodillas Pero qué es lo que te pasa Chabela me preguntó Te pusiste jorobado Como a quien le da un dolor A mí no me pasa nada Le dije pa' defenderme Yo creo que se me ha pegado Esa enfermedad del dengue Me habían dicho que eso daba mucha tos y calentura Yo no sé por qué me ha dado el dolor en la cintura Mírame, ya estoy temblando Y ya me empezó la tos La piel se me está irisando Y en todo el cuerpo hay dolor Música Música T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue Suádate la barriga para abajo y para arriba Tengo fiebre cuarenta y la tos no se quita T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue Sábame la cabeza Sábame la cintura Pero anda, ya de la vena Darme la cura T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue T'a fregado, t'a fregado T'a fregado con el dengue Cuando bailaba con Chave yo cuidaba bien la línea Pero al terminar la pieza que me caigo de rodillas Pero qué es lo que te pasa Chave la me preguntó Te pusiste corrobado Como a quien le da un dolor A mí no me pasa nada Te dije pa' defenderme Yo creo que se me ha pegado Esa enfermedad del dengue Me habían dicho que eso daba mucha tos y calentura Yo no sé por qué me ha dado el dolor en la cintura Mírame y estoy temblando Y ya me empezó la tos La piel se me está erizando Y en todo el cuerpo hay dolor A darle encho a tu divas y al final se le enoje Y que le da un puñetazo en el cajetelo Y ese o se le puso hinchau Ese o se le puso corau Ese o se le puso colorau Ese o se le puso ro Y si se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Y si se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Lo que pasa es que tú está huilao Tú está huilao Tú está huilao Y si se le puso ro Está huilao Un puñetazo en el cajetelo Está huilao Y si se le puso ro Está huilao Un puñetazo en el cajetelo Ya se te quitó Ya se te quitó Adelante el chute Gracias, morache Ya se te quitó Y si, en el cajetero Que se oye le puso inchao Ese oye le puso morao Ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Dici se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Dici se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Adelante estudiante, sembrachina, blanca, 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 sin financiar No se crea tu puñetazo en el cajetelo Dici en el cajetelo Ese ojo se le puso enchao, ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo, si, si, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo al cajetelo Adelancho tu día, se emborracha no le da ninguna gracia Vino a ser enojar que le da tu puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso hintao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Lo que pasa es que tú estás huilao Tú estás huilao, tú estás huilao Lo que pasa es que tú estás huilao Tú estás huilao, tú estás huilao Lo que pasa es que tú estás huilao, tú estás huilao, tú estás huilao Dice en el cajetelo, un puñeca son el cajetelo Dice en el cajetelo, un puñeca son el cajetelo Ya se te quitó, ya se te quitó, ya se te quitó Lo que pasa es que tú estás huilao, tú estás huilao, tú estás huilao Ya se te quitó, ya se te quitó Ya se te quitó Bola de mantenidos